En función del estatuto del artículo cuadragésimo, ya nos otorga que en caso de peligro institucional, que es lo que está pasando con San José, el tribunal pueda convocar a una asamblea. Puede que recibamos la crítica, como hemos visto, de algunas personas que realmente sin un fundamento, creen que el directorio va a empezar a que convoque, etc. Y creo que es hora de que los urbeños asumamos nuestra responsabilidad y el rol que nos corresponde en esta instancia. ¿Quiénes van a participar? ¿Esclusivamente socios? Los socios activos. Justamente estamos yendo ahora a constatar este aspecto porque necesitamos conversar como señor en relación a la cuenta que se tiene apertura para el Club San José y ver los pormenores porque consideramos que no podemos... Tenemos que ver que esté habilitada la cuenta para que puedan, si no están al día, poner sus cuotas al día hasta el mes de junio de manera que estén habilitados para la asamblea de socios activos. Según algunos dirigentes comentan que el tribunal está aprovechando el viaje de los dirigentes a Cochabamba para llevar adelante esta asamblea. No, 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 absolutamente nada. Creo que todos los miembros del directorio, los orureños del miembros del directorio, se han apersonado acá porque hemos convocado a todo el directorio para que coordinemos y empecemos a actuar en beneficio del Club San José. Si eso viene del presidente que no creo, yo considero que son habladurías de terceras personas que no tienen que ver con este directorio. Según los dirigentes, el tribunal tendría un empresario inversor para solucionar el problema, doctor, ¿es verdad? No es así. Creo que el trabajo tampoco puede... Ya es hora de que nos dejemos de quejar de los problemas que tiene San José. Es hora de dar solución a los problemas de San José. Y creo que de aquí en adelante no esperaremos que venga un inversor, vamos a trabajar nosotros. Así tengamos que recaudar peso a peso lo vamos a hacer. Es hora de empezar a trabajar en funciones de programas objetivos y planes de trabajo que necesita el club. Aquí ya no podemos estar que venga el señor o el X. Lo que venga tendrá que venir en confianza del trabajo que realicemos nosotros como socios del club y como orureños. Yo creo que nadie va a venir así por así ahora. Pero si demostramos que el club empieza a trabajar con responsabilidad, con honestidad, con transparencia y mostrando lo que se está haciendo, los inversores nos van a llover. La convocatoria a esta asamblea extraordinaria generó molestia en los dirigentes del club San José, quienes manifestaron que no podrán estar presentes en la misma debido al viaje de la delegación a Cochabamba. Ellos lo han convocado sin consultarnos porque creo que nosotros deberíamos estar inmiscuidos en eso, pero unilateralmente ellos ya habían lanzado. Yo me he sorprendido en las redes sociales que ya está convocado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros si no vamos a estar presentes? Nos estamos yendo a Cochabamba a cumplir el compromiso y ellos convocan a una asamblea. Creo que no es lo que os estoy. Veremos qué es lo que vamos a decidir esta tarde porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Recibir el palo de todos mientras estemos ausentes? Creo que no es lo que os estoy. ¿Van a viajar todos los dirigentes? No, no. Estaba viajando Vlad y mi persona, pero la gente que nos acompaña creo que esperan el respaldo que estemos todos nosotros para poder absorber cualquier duda, cualquier consulta o lo que vaya a llegar en esta asamblea. ¿Pero tiene un presidente que no va a viajar? No, porque el presidente, ustedes saben que tiene un mandamiento de aprehensión. Él está a buen recaudo mientras pase toda la situación, pero ese es el problema. Ese es el gran problema de que han convocado para el día de mañana a las 5 de la tarde y nosotros vamos a estar en pleno viaje. ¿Ese orden de apremio es por parte de la ex administradora? Exacto, exacto. Eso es, creo que, como decía un compañero de nosotros, en este caso Vladimir, están haciendo leña del árbol caído, pero yo te soy sincero, Omar, nosotros vamos a afrontar todo lo que venga para que San José no vaya al descenso, porque hay mucha gente interesada en que esto ocurra y creo que no es lo correcto. Tiene que San José permanecer y vamos a hacer eso. Minuto Cero en Acción ¡Gracias!